Señor Jesús, la mujer que tú me has regalado es para mí. Como bella rosa de un jardín, como sombra que con hija me hará en mi caminar. Señor Jesús, la mujer que tú me has regalado es para mí. Como bella rosa de un jardín, como sombra que con hija me hará en mi caminar. Como bella rosa de un jardín, como sombra que con hija me hará en mi caminar. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Perdón sería un día de mi alma que no hay un día que me da la oración. Señor Jesús, la mujer que tú me has regalado es para mí. Como bella rosa de un jardín, como sombra que con hija me hará en mi caminar. Señor Jesús, la mujer que tú me has regalado es para mí. Como bella rosa de un jardín, como sombra que con hija me hará en mi caminar. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias Señor, no me lo he escogido por mí. Gracias por ver el video.